El día de hoy te quiero invitar a este gran evento que nuevamente por tercera vez consecutiva lo haré en relación al nivel de tarot número 1. Hay mucha gente que ya entró a los otros niveles y agradezco enormemente la gente que entró, la gente que conocí, la gente que pude enseñar a nivel general todo lo relacionado con tarot en nivel 1 y nivel 2. Y nuevamente repito este ciclo porque me encanta enseñar no solamente a través de estos videos que realizo a nivel de predicciones sino también que me encanta enseñar. Y si tú quieres participar en uno de mis cursos están abiertas las inscripciones. El curso es el viernes 5 de agosto de 3.45 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximado. Son tres viernes consecutivos en donde aprenderás como nivel 1 los cercanos mayores. 22 cartas de la baraja con su respectiva interpretación y además te regalaré lecturas para que tú ya te inicie en el camino de predicciones. Si tú no quieres depender de un tarotista, sacarte a ti para ayudar a ti y a tu familia, esta es la gran oportunidad. Aprender los cercanos mayores. Con este nivel ya aprendes sí o sí a sacar el tarot. Hay mucha gente que se quiere dedicar a esto ya en el futuro y agradezco enormemente la sintonía que tuve en los cursos anteriores. Y esta no es la excepción. Por eso yo te invito a ti a este curso. Si tú quieres continuar con los otros niveles, ningún problema. Es libre albedrío para todas las personas si tú quieres integrarte a los otros o simplemente quedarte con este nivel. Aunque mucha gente se quiere quedar con todos los niveles. Así de sencillo. Pero ¿qué aprenderás acá? Aprenderás la historia del tarot. ¿Cuándo se inició? Ya aprenderás el significado de cada una de las cartas. Al derecho, invertidas. ¿Ya? O al revés. ¿Ya? Porque hay mucha gente que quizás en la actualidad nos saca al derecho. Pero mi método de enseñanza lo enseño con ambos. ¿Ya? Y además vas a aprender lecturas rápidamente. Y si tú me necesitas a mí como guía posterior al curso. Yo voy a estar abierta a ayudarte de todas maneras. Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Y después puedes practicar con un grupo que se ha quedado solo a practicar todos los días viernes. Y eso es gratuito. No pagas absolutamente nada. Entonces, ¿qué aprenderás ahí? Aprenderás, por ejemplo, si tienes problemas a nivel judicial. Si se concretarán o no. O simplemente se resolverán esos problemas judiciales. Quizás con un ex. Quizás a lo mejor con el padre de tus hijos. Que tengas problemas. Que tengas problemas. Tensión alimenticia. Entre muchas otras cosas. Aprenderás. La carta de los enamorados. ¿Cómo combinar con otras cartas para que puedas tener la mejor respuesta posible para ti? Aprenderás el significado detallado de alguien que te gusta. Si será para ti o no. O será a lo mejor alguien que mejor tengas que desecharlo. O a lo mejor que no te conviene por su personalidad, su forma de ser, su forma de actuar. Frente a ti y frente a los otros. También tendrás conocimiento de la esperanza. De cómo saber si tienes esperanza en quedarte en algún trabajo o no. Con la combinación, obviamente, de cartas correspondientes a la respuesta correcta. Aprenderás. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Se me desmorona todo? ¿Por qué? ¿Para qué? Aprenderás cartas relacionadas con brujería. Aprenderás cartas relacionadas con magia. Si te echaron un mal, un hechizo. Aprenderás también todo lo relacionado con cartas de logros y objetivos. El resultado final positivo en una situación X. Y aprenderás también cómo una persona puede ser buena o puede ser mala. Y todo ello con un manual que te voy a regalar a ti. Con el resumen de todas las clases que vamos a realizar. Más el diploma de participación de la escuela de predicciones. Así que tendrás una buena oportunidad, un buen guía que seré yo, que estaré encantada de ayudarte, sobre todo los principiantes, sobre todo los que se inician. Y si a lo mejor tú ya habías estudiado algo, habías leído documentos, libros, pero necesitabas un guía, ¿cierto? Una profesora, una profesora, una maestra. Acá estoy yo para ayudarte a ti. Y no es necesario que tú te dediques a esto. Simplemente con ayudar a tu familia o a tus amigos ya es una herramienta de aprendizaje para ti. Vas a saber si el proyecto que tú quieres alcanzar será el correcto o tendrás que cambiarlo. De hecho, en las lecturas que hacemos de práctica, puedes hacer preguntas gratuitamente y te responderemos entre todos. Y obviamente la respuesta definitiva la daré yo como guía y maestra. Por lo tanto, no te pierdas la gran oportunidad, las señales que entrega el universo para que hagas un cambio y no tengas miedo a empezar un nuevo ciclo, una nueva etapa en tu vida. Donde te va a entregar mucha información de cosas ocultas, de quien te miente, de quien te engaña. O por qué estás en una situación estancada. ¿Girará la rueda de la fortuna a tu favor o no? Eso lo sabrás con las combinaciones de cartas que yo te enseñaré a ti. Ya, porque no es leer una por una, sino más bien es a nivel general ver la relación una con otra. Si te gustó, escríbeme a mi whatsapp. Las inscripciones son hasta el miércoles o jueves de esta semana para comenzar el viernes en la tardecita. A las 3.45 aproximado, nuevamente repito, hasta las 6 aproximado. Y ojo, toda la información va a estar en el manual que te voy a entregar a ti. Así que no te pierdas esta gran oportunidad para comenzar un nuevo ciclo de los arcanos mayores. De este nuevo nivel y ya se vienen otros talleres pequeños que voy a hacer que duran un día. Que a lo mejor esos también te interesan. Pero esta es la gran oportunidad. Este curso no lo voy a volver a hacer tan pronto. Porque tengo otros cursos que se vienen para estos meses. Tarón nivel número 2 otra vez. Tarón nivel número 3 además. Y también talleres cortos que también quiero realizar. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad. Cree en esto. Cree que no solamente es lo que tu cabeza dice. Sino también hay algo más allá de las energías, de la intuición. Y la intuición la puedes desarrollar más y más con ejercicios que más adelante en los talleres también realizaré. Cuídate mucho y que te vaya muy bien. Esta es la gran oportunidad que te espera para lograr nuevos objetivos a alcanzar. Nuevas metas a alcanzar para ti. Para tu proyecto de vida personal. Que te vaya muy bien. Bendiciones, comparte este video. Si a lo mejor tú tienes algún familiar, amistad, que quizás quiera hacer este curso. Comparte la página también para que conozca mi trabajo. Y que les vaya muy bien a todos. Se vienen más videos relacionados con qué. Con el tema de la constitución posterior a... Y entre otras cosas. Cuídense mucho. Siempre estoy al pendiente de cada mensajito. Estoy leyéndolos a todos. A cada uno de ustedes. Y a la gente que le gusta, bienvenidos a esta comunidad. Bienvenidos a esta gran familia que estamos armando aquí en mi página. Y a la gente que no le gusta, que tira mala onda, que vibra abajo. Chao, chao, chao. ¿Ya? Así de sencillo. Cuídense un montón. Y de verdad, gracias por seguirme. Y gracias por confiar en mi trabajo. Que les vaya muy bien. Si quieren, ahorita es para gusto. Me quedan pocos cupos. Apúrate. También. Más 5699-345-3673 Bendiciones para ti, para tu familia. La que me sigue, la que me ve siempre. Chao, chao.